Ya me quedan muy nuevos caminos Y aunque pueda parecer un desafío No quisiera morir sin tener algo rendido No quisiera morir sin tener algo Sin tener algo, o bien no es mi amor Y en los que vengan a mi cantor Yo sé, si me tengo siempre su son, pasarte en mi casa Ya me quedo, tu hijo, tu hijo, tu hijo, que de aunque pueda parecer tan bien sonido Yo no quisiera morir, me siento de ver algo así Yo no quiero ser familia y no, yo quiero ser amante Yo no quiero ser amante, yo no quiero ser amante Yo no quiero ser amante, yo no quiero ser amante Yo sé, cuando está el niño te diga, yo me juro por ti, yo quiero encargar tu vida No, no quiero ser tu amante No, no quiero ser tu amante Amante, amante No quiero ser tu amigo Tú sabes que yo te daría Esa es la vida Alex, Alex 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 message Alex ¡Gracias!